Enclavado entre los olivos y las viñas de Valpolicella, se encuentra un burgo recóndito, rico de perfumes, sabores y tradiciones. San Giorto de Valpolicella. Se trata de uno de los destinos turísticos más importantes e interesantes de toda la Valpolicella clásica. Una etapa histórico-artística ideal al descubrimiento del mundo no gastronómico de las bodegas, de las maravillas de la arquitectura rural y de paisajes espectaculares. La ciudad está totalmente construida con piedra blanca típica y tiene como casco histórico la Pieve Longobardo Románica, junto al claustro, la Sala Capitular y el Museo Arqueológico. A partir de aquí, se desarrolla todo el país con sus maravillosas casas de piedra y sus característicos callejones. En el centro de la pequeña plaza principal se encuentra la Blanca Torre Campanario, que se puede ver de cada ángulo de la Valpolicella. La entera Pieve de San Giorgio data del siglo VIII y sigue manteniendo un aspecto austero y arcaico, típico del arte románico. De hecho, podemos ver que fue construida con bloques de piedra caliza de la zona, o sea, el material más fácilmente disponible en Valpolicella en aquella época de humildes campesinos. El interior de la iglesia está dividido en tres naves y presenta como decoraciones algunos frescos. Además, en el lado oriental de la Pieve fue edificado un claustro formado por tres series de columnas originales con al centro un pozo. ¡Gracias! 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 Junto a la iglesia hay otro lugar de valor artístico de este territorio, o sea, un parque arqueológico donde se pueden visitar algunas excavaciones de un asentamiento de la edad de hierro. Además, se puede visitar un pequeño museo denominado Antiquarium. que conserva algunos hallazgos arqueológicos proto-históricos, romanos y alto medievales que merece la pena observar. Enfrente a la plaza central hay una maravillosa terraza panorámica, que es probablemente la mayor atracción que el burgo ofrece. Desde aquí se goza de una espléndida vista del valle, una de las más encantadoras de toda Italia. Durante las brillantes mañanas de todo el año, la sensación está de sentirse suspendido en el aire sobre los valles y los países subyacentes, desde Sant'Ambrollo hasta la famosa colina denominada Lagarola, que es una de las zonas vitivinícolas de mayor producción. Más allá, se puede ver en la lejanía la superficie cristalina y azul del lago de Garda y también el centro histórico de la ciudad de Verona a lo largo del río Adige. ¡Gracias! 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 Todos los vinos de Valpolicella respetan específicas reglas de producción y la mayor parte de las bodegas de la zona utilizan metodologías tradicionales que permiten realizar productos de excelente calidad. El Amarone es considerado el rey de la Valpolicella y uno de los vinos italianos más prestigiosos y conocidos en el extranjero. Los esperamos a San Giorgio de Valpolicella, uno de los burgos más hermosos de Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!